Ay, cocaquintuchay, cocaquintuchay, cansiña chanquina cabidaita, chiriqui huayrati huajanaskay, manamamayo, manataytayo, urunakuna payaktante, ajá, abawakasimaya. Cocaquintuchay, huajanadunca, cocaquintuchay, huajanadunca, da sella chanquina cabidaita, chiriqui huayrati huajanaskay, da sella chanquina cabidaita, urunakuna, abawakasimaya. Ay, cielo, cielo, cielo bendito, ay, cielo, cielo, cielo bendito, porque del himno aparezco tanto, tu cancho del inm...? Porque del himno aparezco tanto, tu cancho del nino que tonterí huajanaskay, ¡Ay, guanta, ñaya! Panteón, unco, quiero rechir Panteón, unco, quiero rechir Unco, chiquitá, chiqui, chiqui, guiá, 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 guiá ¡Ay, guiá, 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 Malaña, malaña, huye a la venta Malaña, malaña, huye a la venta Surin grinchallan, coche a pinca, 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 pinca Ahí está mi señal, vamos a jardina, calladera Un saludo especial a la señora Gracila Cuba e hijos Erick Morán y Shirley Tineo A nombre de Rosita y Henry, un agradecimiento especial A la señora Gracila Cuba e hijos Sigue cantando la voz cristalina de los palantiales Juanita del Rosal La familia Torres también, que está presente Paísana, Callarina Fajardo, sede de pueblo pues La provincia Víctor Fajardo, Callara A donde se encuentre nunca se obvió en ese pueblo Por eso digo, hay piña, chay, piña, cascafas Amaya con jazón, chay, 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 chay Chay, 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 chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay Chay, chay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!